El Señor les bendiga esta mañana, su presencia está en este lugar, amén. Ahora, Él desborda nuestros corazones y nosotros queremos adorarle y rendirnos ante su presencia. Es la respuesta que tenemos ante Él, ante su gracia, su misericordia, de venir a rendirnos y adorarle y entregarle nuestros corazones. Y empieza un año con mucha expectativa, mucha esperanza. Se terminó un año. 2019 ya fue, ya está, ya pasó. Ahora la pregunta es, ¿qué viene? Porque uno está fresquito con el 2020, pero está muy patente, muy latente los recuerdos de lo que pasó en el 2019. Y sobre todo, cuando hago un paneo con mi cámara, veo y me acuerdo de las personas que han sufrido muchas cosas en este año pasado, 2019. Las cosas que tuvieron que transitar, las lágrimas que derramaron, los seres queridos que ya no están, las enfermedades, las internaciones, las malas noticias del 2019, están todavía frescas. Eh, pastor, qué mensaje de desesperanza que me traes en esta mañana. No, no, espérame. Está muy fresco todavía el 2019. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo vamos a encarar y afrontar el año que viene? ¿Con esperanza? Por supuesto. ¿Expectativa? Sí. Pero a veces lo que pasó, lo que hemos vivido, nos arrastra y nos tira, y viene a la memoria y a veces nos tira para abajo. Nos deprime. Hoy en día es muy normal y común encontrar gente con depresión. Y van al psicólogo, al médico, al psiquiatra, es muy común hoy ver eso. Y hay cosas que nos bajonean y mucho más cuando las recordamos. Mirá, pasé esto en 2019, tengo el año por delante, pero mirá la que pasé y todavía siento ese dolor, siento esa tristeza, siento esa depresión y tengo todo un año por delante. ¿Cómo lo voy a encarar? Muchos de los que estamos acá tuvimos en el 2019 motivos suficientes quizá para estar tristes, deprimidos, desesperanzados, por todo lo vivido. Y muchos de los que estamos acá nos hicimos esa pregunta, ¿qué pasó? ¿Dios me puso esa prueba? ¿Fui yo mismo que me metí en ese problema? ¿Y sufrí las consecuencias? ¿Fue la misma vida, el mismo destino, el azar, la suerte? ¿Qué fue? Algunos tienen la frase, y bueno, es lo que me tocó, lo tengo que aceptar. Y quiero mostrarte en el libro de Lamentaciones, Pastor, primer culto del año, Lamentaciones. En el libro de Lamentaciones, vemos el caso y la experiencia del pueblo de Israel. Israel se siente así, como muchos de los que estamos en esta mañana. Señor, mirá lo que pasé, mirá lo que viví. Ya brindé, ya me reuní, ya comí poquito. Mentira. Ya brindamos, y ahora, mirá, tengo enero, febrero, uf, ya arrancó el año. Pero todavía mi mente está en lo que me pasó en el 2019. El pueblo de Israel está de esa manera. Y el texto de Lamentaciones es increíble, porque no anda con pelos en la lengua y con chiquitas, sino que Dios parece un enemigo. ¿Alguna vez sentiste que Dios se te presentaba como un enemigo? Israel le pasa eso. Un enemigo que no da tregua. Y las imágenes que usan Lamentaciones sobre Dios, Dios parece un oso que sale al encuentro. Dios parece un león. Increíble que un texto, un libro de la Biblia, hable así de Dios, pero está en la Biblia. Dios parece un ejército incansable que sale al encuentro para atacar a Israel. Son las metáforas que utiliza. Dios parece un trago amargo. ¿A alguno le gustan los tragos amargos? Ahora nadie toma tragos amargos acá. Son todos santos, santificados. Uno, es la experiencia, uno se pone un poquito más viejo y le empieza a gustar más el pomelo. ¿No? Le gustan más las cosas amargas. El mate amargo, fuerte. Los que me conocen y toman mate conmigo en la oficina, pastor, un poquito de azúcar no le puede echar. Parece que Dios es un trago amargo para Israel. Es más, en el hebreo dice que Dios parece que se presenta como veneno. Ya cantaba la profetisa uruguaya, Tuve tu veneno. La Nati Oreiro. Claro, Jerusalén ha caído. Imaginate que Buenos Aires sea conquistada por los ejércitos, no sé, de otro país y nos lleven cautivos y maten a gran cantidad de la población. Jerusalén ha caído, el templo ha caído, los muros han caído. Un desastre está viviendo Jerusalén este tiempo. Y no es para menos el nombre del libro, Lamentaciones. Hay muertos, hay cautivos por doquier. Y la gran pregunta es, ¿dónde está Dios? Señor, ¿dónde estuviste en mi 2019? Señor, la gran pregunta, ¿vas a estar en mi 2020? Y la experiencia de Israel es también nuestra experiencia. Diaria, cotidiana. ¿Cómo encontrará algo de esperanza Israel y nosotros? ¿Cómo volverá a confiar en su Dios? Hay personas que experimentan algo en la vida y después le cuesta muchísimo remontar la confianza hacia Dios. Bueno, eso no es nada nuevo, eso ya lo vive Israel y nos pasa muchas veces a nosotros. Situaciones muy duras, que golpean muy fuerte, que nos hacen pensar, confío, no confío, espero, no espero en Dios. Mirá lo que viví. Parece que me dejó, me abandonó. Y el texto que quiero que me acompañes está en Lamentaciones, capítulo 3. Y el capítulo 3, así como todo el libro de Lamentaciones, tiene una particularidad extraordinaria. A ver, ¿a cuántos les gusta jugar al crucigrama? Los de 30, quiero decirles que si te gusta el crucigrama, estás entrando en una edad que te gustan las cosas amargas y todo lo que dije recién, ¿no? El crucigrama del domingo, típica, ¿no? Los hebreos también tenían sus crucigramas. Poemas acrósticos. Es decir, con la primera letra del alfabeto hebreo, para memorizar la primera letra, arranca el versículo. El otro versículo, la siguiente letra. Era una cuestión de memoria. Bueno, así, algunos se habrán armado los machetes en la secundaria, ¿no? No, no. A, B, C, D, y ahí arrancaba. Antes, cuando San Martín... B. Bueno, en esta época, y ahí uno iba reacordando un poco, ¿no? Acrósticos, crucigramas. Lamentaciones, capítulo 3, es un acróstico. Para que el pueblo lea y rememore, recuerde, memorice. Y tiene otra cosa muy linda la literatura hebrea, que es no solamente esa forma de memorizar, sino que también, ¿a cuántos les gusta bailar el vals? Yo en los últimos dos casamientos me quedé con las ganas de bailar el vals. Ya está, ahí lo dije, se lo dije a las dos parejas, amigos míos. Entre paréntesis, bienvenido a los recién casados. Un aplauso. Hay dos parejas. Hago un paréntesis, disculpen, hago una pausa la prédica, pero esto es importante. Darío y Marina, Fran y Ro, bienvenidos, los amamos en esta nueva etapa, que el Señor les bendiga. Y bueno, las vacaciones creo que, y la luna de miel ya se terminaron, ahora, lamentablemente hay que trabajar, hay que servir. Un loco ahí me hace así. Pero, bienvenidos, los amamos profundamente. Bueno, play, abro el paréntesis. Y les digo que, con respecto al vals, igual yo soy de madera bailando, ¿no? Hasta el vals lo bailo mal, Isa. Pero, me gusta estar con la novia, la quinceañera y bailar, y compartir y decirle algunas palabras. ¿Y cómo hay que contar en el vals? ¿Quién sabe? Vamos, no me dejen solo. ¿Cómo hay que contar en el vals? Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos. Los músicos saben muy bien que son ritmos ternarios, ¿verdad? Son los ritmos más difíciles de agarrar, porque cuando uno agarra la guitarra, está con el 4x4, y vamos para adelante con un rock, con un pop. Nos cuesta mucho a los músicos, porque no aprendemos mucho de eso. Más bien en los Estados Unidos o en África, los ritmos ternarios, sí, tres cuartos, seis octavos, un, dos, tres, es más típico. Acá no. Esa cadencia, un, dos, tres, un, dos, está en la poesía hebrea. Y van agrupando de a tres. No podemos percibirlo porque somos occidentales, pero el hebreo, el otro día me puse lamentaciones en hebreo, y ellos lo leen cantando. Y tiene una cadencia, tiene una pausa impresionante. Y todo esto para expresar que Dios se comporta como si fuese un enemigo, un trago amargo, veneno, un oso, un león, y parece que Dios me metió en esta. Y a veces pensamos, Dios, vos me metiste en esta, ahora vení vos a sacarme. Israel está así. Y el texto de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 19, dice Recuerda que ando errante y afligido, que me embargan la hiel y la amargura. Esta sustancia tan amarga y la amargura se puede traducir como veneno. La persona que está escribiendo, está representando al pueblo de Israel, siente que está lleno de amargura, de veneno. Siempre tengo esto presente. Y por eso me deprimo. ¡Fuah! Qué texto que nos tira así para abajo. Recién estuvimos adorando y nos llegaron allá arriba y ahora con la predica, no. Pero esto es muy común, es muy usual. Me siento deprimido. Arranco el año, enero, vieron que la típica frase, no, enero y febrero paramos todo, en todo ámbito de la sociedad y del mundo, ¿no? Paramos, en primero de marzo arrancamos y ponemos primera. Y ese no arrancar, esa cosa letargada, aplastada, a veces fomenta más el estado de depresión que tiene Israel y que muchas veces tenemos nosotros. Por eso me deprimo. Pero algo, algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Y yo hago una pausa porque algo que repite mucho el autor es recuerda. Lo hice tres veces en el texto abrigo. Recuerda, recordá. ¿Por qué? Porque está cayendo en un pozo sin fondo. ¿Alguna vez soñaste que te caías a un vacío? No al vacío que está en la parrilla, al vacío así como al abismo. Yo una vez era adolescente y estaba soñando que me caía en un lago, y era un lago sin fin. Y caía, y caía, y caía, y no me despertaba. Y estaba... Por Dios. Y seguía cayendo hasta que me desperté. Que es desesperante. Y a veces nos sentimos así, que caemos en un pozo sin fondo. ¿Y quién nos saca? Y en vez de salir un metro, nos hundimos dos metros más. Y cada vez peor. Por eso el autor de Lamentaciones dice, recuerda, recuerda, conmemorá, evocá el nombre de Dios. Invocá el nombre de Dios cuando te sientas de esa manera. Te está diciendo el texto, tené en cuenta al Señor. No me olvides, te dice el Señor. Porque así como pasamos momentos tristes, duros, oscuros, también tenemos alegría si podemos ver la mano de Dios, ahí también. Recuerda, traía la memoria. Evocá, invocá el nombre del Señor cuando te sientas en un pozo sin fondo. Es lo que te quiere decir el autor de Lamentaciones. Y él, amargura, veneno. ¿Cuántas veces nos sentimos así? Un pasado que se prolonga amargamente en un presente que parece no tener sentido ni futuro. Es como que venimos arrastrando con una linga cuando arrastramos el auto. No, el pasado lo seguimos arrastrando, todo, 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 y lo traemos al 2020. Y queremos seguir caminando con la misma tristeza, depresión, congoja que vivimos en el 2019. Y cuando pasa eso, el autor nos invita a decir, recuerda, traía la memoria, invocá el nombre del Señor. Señor, no me olvides. Y deprimirse en el texto habla de un ensimismamiento. ¿Viste cuando te empezás a meter dentro de vos mismo y no permitís que nadie te ayude? Que nadie te tiende una mano. Que cada vez te metés más y más para adentro. Este es el sentimiento que tiene el autor. Y el sentir de Israel. No vamos a salir más de esta. Cada vez me siento que me hundo cada vez más para adentro. Hermetismo total. Aislamiento. Ya nadie puede ayudarme. No insistas, no trates de ayudarme más, ya está. No hay esperanza para mí. No lo intentes más. Y a la vez, trae a la memoria la esperanza. Antes de caer en un pozo, en un fondo, en este pozo sin fondo, invoca al Señor. Reflexioná. Es un tiempo estos días, estos primeros meses para reflexionar. Porque si uno no reflexiona y no evoca y no invoca el nombre del Señor que es nuestra esperanza, puede ser que siga arrastrando los recuerdos y las cosas vividas. En el 2019 y más para atrás en el archivo también. Por eso reflexiona. trae al corazón los recuerdos de las acciones y las hazañas de Dios sobre tu vida y tu familia. Tomás la decisión esta mañana como en lamentaciones que parece que desde el capítulo 3, versículo 1 al 18, está todo mal, no van a salir, no salen de esta, pero en el 19 hay una bisagra, hay un quiebre. Y dice, hay una cosa que yo recuerdo y traigo mi corazón. Y son los recuerdos del Señor. Y lo hace para recuperar su esperanza. Y hay muchos de los que estamos acá sentados que necesitamos recuperar la esperanza. Porque tenemos un año que recién arranca, muy largo, y vieron que cuando está el año por septiembre, octubre, decimos, no se termina más. Más lo que estamos cursando y rendiendo finales, ¿no? O esperando el aguinaldo. No se termina más, no llega más. Ahora, cuando estamos en enero, decimos, mirá todo lo que falta y lo tenemos por delante. Necesitamos esperanza. Necesitamos mirar para adelante y traer a la memoria el nombre del Señor. Ahora, te hago una pregunta. ¿Qué es lo que estás recordando para recuperar la esperanza? Solamente estás recordando y te estás asentando en cosas que te van a tirar para abajo, te van a deprimir, te van a hundir de una vez y para siempre, o estás recordando lo que va a decir ahora Lamentaciones. El nombre del Señor, su gran misericordia, su gran bondad, su compasión, su pacto, su alianza con todos nosotros. Ese es el recuerdo que tenés. Es el texto que sigue adelante, en el versículo 22, Lamentaciones 3, 22. El gran amor del Señor nunca se acaba. Te recuerdo cómo termina el 21, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Hay como una especie de, a ver cuál es la clave, a ver cuál es la solución. Versículo 22. Entre todos los males, los problemas, las cosas que me vienen a la memoria de lo vivido, de lo transitado, lo feo en el 2019, se abre una puerta, se abre una luz de esperanza, que es que el gran amor del Señor nunca se acaba. Y sabés qué, todos sabemos acá que los recursos naturales escasos, un día se van a acabar. Quizás no en nuestra generación, no en la próxima, no en la próxima, pero los recursos son escasos y se acaban. Pero lo que nunca se acaba en tu vida y en mi vida es el gran amor de Dios sobre nosotros, que ha sido reflejado en esa cruz. Eso nunca se va a terminar. Mirá, los componentes que se encuentran en el núcleo del sol, helio, nitrógeno, dentro de millones de años se va a terminar eso. ¿Esa gran potencia se va a terminar? Sí. Pero lo que nunca se va a terminar sobre nuestras vidas es el gran amor, la gran misericordia. Y ahí decía en la canción, aunque seamos débiles, infieles, el Señor nos sigue amando y nos sigue perdonando. Y cuando recordamos eso, el 2020 se palpita de otra manera, se vive de otra manera, lleno de esperanza, lleno de la esperanza de Dios. Y acá hay tres palabras muy lindas que menciona el autor. El gran amor, la compasión y las bondades, traduce la NBI. Las diferentes versiones dirán otras cosas. Pero el primer término, gran amor, habla de una palabra que se usa mucho en el Antiguo Testamento, para hablar del pacto, la alianza, el compromiso serio que Dios tiene con nosotros como pueblo. Hace poquito, Darío y Marina, Fran y Ro, se ponían las alianzas, hacían las promesas, los votos, ¿sí? Unos votos más graciosos que el otro. Pero ahí se estaban confesando su amor eterno. Y cada vez que ellos vayan manejando en el bondi, en el tren, o trabajando, y miren la alianza, van a recordar a su ser querido, a su ser amado. ¿Qué estará haciendo? ¿Cómo estará? Le mando un whatsapp. Y así está Dios con nosotros. Porque la alianza, el pacto de Dios con nosotros es eterno. Y cuando tenemos cosas duras en la vida, es bueno recordar y traer a la memoria la alianza con nuestro Dios. Cuando pasan cosas duras en mi vida, miro mi alianza, me acuerdo de mi amada y querida Analia. Y me da esperanza por los proyectos que tenemos como familia, como matrimonio. Y ya esos malos recuerdos y eso que me estaba haciendo caer y deprimir, ya salgo a flote. Imagínense cómo es cuando recordamos el nombre de Dios, su alianza, su pacto, y todo lo que tiene proyectado para tu vida, para tu familia. La segunda cosa que quiero destacar del texto es la compasión. Y esto ya lo dije cuando prediqué sobre Oseas. Esa palabra que hablaba del amor que nace de las entrañas de una mamá. Ese amor que solamente puede sentir una madre. Y Dios tiene ese amor por nosotros. Y nos recuerda, hey, cuando estés caído, deprimido y veas un 2020 ya oscuro, recordá que mi amor es entrañable. Que yo me conmuevo desde mis entrañas por vos y tu familia. Es cariño que nos siente Dios, es ternura. ¿Sabías que tenías un Dios tierno? Que te acaricia como una mamá. Que te ama como una mamá. Eh, pero Dios es padre, dice la Biblia. Sí, pero tenemos un montón de metáforas también que Dios se comporta como una mamá. Si no, ¿cómo entenderíamos la ternura de Dios? Mi mano es grande, pesada, rugosa, transpirada y no es lo mismo que yo acaricie a Felipe que le acaricie la mano delicada y suave de mi esposa o de la abuela o de mamá. ¿Cómo puedo entender la ternura de Dios si no tengo, no siento esa ternura con mamá o con la abuela? Dios es tierno con nosotros. Cuando te vengan los malos pensamientos, los malos recuerdos, cuando te quiera tirar el 2019, vení para acá porque vos pertenecés acá. Recordá que Dios es un Dios amoroso, bueno, tierno, cariñoso, que quiere llevarte hacia adelante. Y aparte, el tercer término que la NBI traduce por bondades, perdón, bondades, muy grande es su fidelidad. El versículo 23 dice, cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Y la fidelidad de Dios tiene que ver con un término en hebreo que habla de que Dios es confiable. Dios es sustentable. Esta economía será sustentable, se preguntan entre los economistas, y qué sé yo. Lo único que sabemos que es sustentable y confiable es nuestro Dios, su palabra, y que Él siempre va a estar con nosotros, siempre va a estar en medio de tu aflicción, tu enfermedad, tu padecer, tu transitar. Dios es confiable. No es lo mismo para mí sentarme en una silla de plástico que en una silla de hierro. Algunos se ríen porque saben lo que estoy hablando, ¿no? Para las personas pesadas, algunos me hacen así, lo que hacen así, pasan los 100 kilitos, les quiero decir. No es lo mismo sentarnos para gente rellenita, como yo, en una silla de plástico que en una silla reforzada de hierro. Dios es firme. Dios es sustentable, es confiable. Y Él siempre va a permanecer así. Aunque yo me comporte muchas veces como una silla de plástico, vení Señor, sentate en el trono de mi corazón y mi trono es una silla de plástico. Él siempre va a ser una silla reforzada, donde yo pueda sentar y descansar en su presencia. Las tres virtudes divinas que acabo de mencionar, se hallan por encima y más allá de las virtudes nuestras, tan humanas. Ya que no pueden agotarse y desgastarse. Estamos acostumbrados a que las cosas se nos gasten. ¿Cuántos se acuerdan cuando eran chicos y nos llevaban a comprar zapatillas? Era un acontecimiento. Yo me acuerdo la esquina del presidente Perón, ahí por San Martín, la esquina Adidas, Gatic se llamaba la fábrica. Yo sabía que el sábado de la mañana, cuando mi viejo agarraba el auto, íbamos a Presidente Perón en la esquina, Adidas, Gatic, bajamos todavía un par de zapatillas. Me las probaba, me miraba al espejito, y no veía la hora de que sea lunes a la mañana, ¿para qué? Y para ir a lucir a la escuela. Porque estar de estreno es lindo, ¿no? Estar de estreno es muy lindo. Y estaba ahí con la zapatillita, qué lindo. Y mirá, qué buena, te la vio estrenada, te la pisaba. Qué maldad, ¿eh? Día de lluvia con barro, te la estreno, salí de acá. Nuestras cosas terrenales y humanas se van desgastando, se van consumiendo. Ahora quiero decirte algo de Dios. Dios está de estreno todos los días. Los jueves se estrenan las películas. ¿Cuántos son de ir al cine acá? Con chicos es más complicado, pero... Se estrenan los jueves las películas. Estamos de estreno. Dios, con sus bondades, su amor, su compasión, su misericordia, todos los días está de estreno. Dios luce zapatillas nuevas todos los días. Dios estrena película nueva. Todos los días lo hace, pero con las bondades y la misericordia para con tu vida, para con mi vida y para con toda persona que a la mañana se levanta y el sol se asoma para justos y pecadores. Dios es bueno y estrena su bondad y su misericordia todos los días. Dios anda estrenando bondades todos los días. Cuando vos estás pensando en lo viejo, en lo desgastado, en lo que te hunde, Dios te está diciendo, ¡Ey, soy un Dios que te ama, que te lleva y que estoy de estreno todos los días para vos! Todos los días, todos los días, todos los días. Ese es el amor de Dios. ¿Cómo vas a encargar el 2020? ¿Lleno de esperanza? ¿Y cómo hago? Recordá, trae la memoria, el gran amor de Dios, las bondades de Dios. Pero mirá todo lo que perdí en el camino, las veces que me enfermé, perdí esto, lo material, lo afectivo. Trae a la memoria el gran amor de Dios y las grandes bondades de Dios a tu vida. Y me gusta porque en el texto dice, cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. ¿Qué frase, no? Para el Twitter, para el Facebook, para el Instagram, que hace poco lo saqué y no sé para qué sirve, pero lo tengo. Varios de ustedes me insistieron. Pastor, tenés que estar en Instagram. Buenísimo. ¿Qué es? Lo tengo para poner fotos. Van a tener que explicar un poco más porque no entiendo el sentido de poner una foto. Es Facebook. Frase para Instagram, frase para Twitter, para Facebook es esta. Tremenda. El Señor es todo lo que tengo. Mejor traducido sería que el Señor es mi porción. ¿Y qué es mi porción? El Señor es mi lote, mi heredad, mi parcela, mi finca, mi suerte, mi destino. El Señor es mi todo. Hace unos 30 años estábamos vacacionando en Miramar con mis viejos. Y mi viejo era un industrial gráfico que le iba muy bien en esa época. Y yo le digo, oye, pero ¿cuánta plata llevaste para ir de vacaciones? Que viste dos lotes en Miramar y fuiste y lo ceñaste. Y en esa época me iba muy bien, hijo, me decía. Bueno. ¿Y qué quedó de eso, de los lotes? Y quedaron ahí, no pagué nunca más. Con mi hermana empezamos a... Se nos prendió la lamparita, pling. Miramar, hace 30 años calculábamos el tema de la prescripción. Los podemos recuperar esos lotes, esa porción de tierra. Fuimos y ahora había un country ahí. Fuimos a averiguar, a veces, porque teníamos los papelitos del ochenta y pico. No servían para nada. Con mi hermana nos miramos. Ahí estaba nuestra porción. Ahí estaba nuestra heredad. Y nos volvimos cabizbajos. Eso es material. Eso pasa. Puede ser como no puede ser. Es contingente. Pero el que no pasa, el que no falla, el que es nuestra porción para siempre es el Señor. Si lo tengo a Dios, si lo tengo al Señor, lo tengo todo. Lo demás es contingente. ¿Puede ser? No puede ser. Cuando lo tengo al Señor, todo es posible. Todo es posible. Él es mi porción. Él es mi heredad. Él es mi parcela, mi finca, mi suerte, mi destino. Él es mi todo, traduce NBI. ¿Se acuerdan del Salmo 16, 5? Dios es la parte de mi herencia y de mi copa. Dice el salmista. Tú aseguras mi suerte. Me encanta mi heredad. Me ha tocado un lote precioso. Dios es lo mejor que le podía tocar en suerte a Israel. A veces decimos, no diga suerte, decimos los evangélicos, ¿no? Pero la Biblia está plagada del término suerte, fortuna, destino, camino. ¿Cómo le irá al hebreo? Es muy común hablar de suerte bíblicamente. No me refiero a la suerte que el otro día me comentaba mi esposa, que vio a un hermano en Cristo de muchos años entrando a la lotería de la provincia de Buenos Aires. Yo sé muy bien que acá no hay ninguno de esos, gracias a Dios, espero. Pero un creyente de muchos años entrando y jugándole al numerito. Me comentaba, no es la primera vez que lo veo, el hermano. A ver si la pego, a ver si tengo suerte. Aparte, fíjense cómo interpreta la suerte. Aún empezamos con los chistes, ¿no? El tema de, bueno, que lleve el diezmo a la iglesia, si gana. No, no funciona, no se trabaja así. No va. El Señor es mi destino, el Señor es mi suerte, el Señor es mi herencia, mi porción. El Señor es mi proyecto. En Dios se apoyaba el proyecto humano de Israel. La pregunta que yo quiero hacerte en esta mañana es, ¿dónde se apoya tu proyecto para el 2020? ¿El proyecto familiar se está apoyando? ¿Está empezando a apoyarse sobre bases sólidas en la palabra de Dios? ¿En la persona de Dios? ¿Dónde se están apoyando tus planes para el 2020? El final de tu carrera, ¿dónde la estás apoyando? Tu destino. ¿Saben qué hace el autor de Lamentaciones ante semejante desgracia en Jerusalén? Y tener que mirar para adelante y decir, ¿cómo salimos ahora de esta? Porque el pasado me arrastra y me hunde. Le pone nombre y apellido a la esperanza. Tenemos que ponerle nombre y apellido a nuestra esperanza. Y la esperanza tiene nombre y apellido y eso es el Señor nuestro Dios. Cuando uno puede salir de ese ensimismamiento, ese hermetismo, yo te hablaba recién de que no permitís que te ayude nadie porque cada vez te sentís peor y más en ese pozo sin fondo. Por ejemplo, ponele nombre, el Señor es mi esperanza, en Él voy a esperar, en Él voy a salir de esto. Tenemos muchos psicólogos y estudiantes de psicologías acá adentro que saben muy bien que si uno no verbaliza y no exterioriza algo, eso puede llegar a provocar, ¿qué cosa? A somatizarlo. Alguna crisis afectiva, emocional, si no verbalizás, si no lo hablás con alguien, puede somatizarse y se convierte en una enfermedad. Yo no estoy hablando de psicología, estoy hablando de la palabra de Dios que este hombre que representa a todo un pueblo está diciendo, en medio del ahogo está diciendo, el Señor es mi esperanza, en Él esperaré. Y en esta mañana te invito a confesar en oración que podamos mirar hacia adelante, hacia este 2020 que ya arrancó a decir, el Señor es mi esperanza. A pesar de lo vivido, lo transitado en el 2019, el Señor es mi esperanza, en Él voy a esperar. El Señor es todo lo que yo tengo, en Él voy a esperar. Cuando no se le pone nombre a la esperanza y el nombre a la esperanza para nosotros es el Señor, nuestro Dios, puede ser que sigas hundiéndote cada vez más y no puedas salir a flote. Y nos seguimos ahogando en nuestro interior. Dije hace un rato, lo que no se verbaliza, se somatiza. Y en esta mañana me gustaría ser como este autor, mirar hacia adelante y elevar una oración al Señor, sincera y profunda como Él lo hace. Para que el Señor me restaure, me levante y me lleve hacia adelante una vez más. Una vez más. Porque si hay algo que no se agota es su amor, su misericordia, su bondad. Hay muchos en esta mañana que se sienten ahogados, que se sienten a la deriva, que se sienten que están en medio del océano, sin posibilidad de salir de esa. ¿Cómo hacemos para salir? ¿Cómo hacemos para enfrentar este año que ya empezó? Y cerrando este sermón, al recordar el pasado a veces experimentamos amargura. Pero cuando miramos, volvemos a poner la mirada en el verdadero Dios y en su amor y su compasión y en su fidelidad, nuestro corazón se llena de esperanza. Es lo que le pasa al autor. O mira al pasado y se hunde para siempre, o mira hacia adelante recordando el gran amor, la gran bondad, la gran misericordia de Dios. Y la esperanza retorna, vuelve. ¿Perdiste la esperanza? ¿Te sentís desesperanzado? Peor, ¿te sentís desesperado? No olvides que el Señor es tu porción. Él es tu herencia. ¿Alguno se siente un náufrago? ¿Está a la deriva? Ahora, te quiero mostrar un video de una película muy famosa. ¡Rel Α! ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¿Te sentís así? ¿A veces? En un océano, sin esperanza, sin probabilidades de salir. Ese barco puede ser Dios apareciendo en este año, en tu vida, de una manera nueva, redentora, restauradora. Que te devuelva la esperanza que perdiste. Te invito a que oremos como el autor de Lamentaciones, con esa pasión, con esa búsqueda de la presencia de Dios. Pidiendo su esperanza, pidiendo que su amor, sus bondades y su compasión se renueven día a día. Y que eso sea el motivo para renovar la esperanza que nos espera en el 2020. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, como hablaste al autor de Lamentaciones, de una manera tan profunda, Señor, que lo notamos como peleado y disgustado no porque se preguntaba, ¿dónde estás, Señor, ante esta tragedia, esta calamidad? Pero sos un Dios que no permanece en silencio, sino que se manifiesta y se comunica. Y lo hace de manera amorosa, comprensiva, dándonos esperanza, Señor. Señor, cuando vengan los pensamientos para decir, mirá lo que viví, no salgo más. Señor, que podamos recordar como el autor. Señor, que tu gran bondad y misericordia se renuevan cada mañana. Que vos sos todo lo que tenemos. Vos sos nuestra porción, nuestra herencia. Que vamos a pensar en vos. Y, Señor, te pedimos que se renueve nuestra esperanza. Todo lo que tendremos que vivir en el 2020, esté cimentado en la esperanza puesta en vos. Te reconocemos como el Dios y Señor de nuestras vidas. Hoy y siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.